Estamos de vuelta al set 2. Vamos arriba gente, set 2 aquí. Conor George, espero que tú me permita Johnny A por parte de Gliscor. Él ha sido T.O. hoy. No Jones. Desde las 7 de la mañana y ten Grand Finals, llegó por Winners. Yo creo que eso es un gran logro y hay que destacarlo. Ahora, va a Johnny A también por Louis Vuitton porque tiene que ser pareja la vaina, ¿no? No. No. Después de ese, no hay más John Valido de parte del contraataque. A Louis Vuitton le están doliendo el flodeo. Si a él le están doliendo el flodeo, estás tirando tú esos malditos tracks, Manny. Manny, pero es que ese es Juto. Ya yo joneo por Gliscor. Admira que estamos aquí en el set 2 Grand Finals en el Papagala Casa 2018, el 1, el primero. Y Connor tapando la vaina. Ah, no, perdón. Eso tiene tras bambalinas. Vamos, vamos. Yo me estoy llevando lo que dice la gente. Vamos, hey. No, eso no lo puedo repetir. El Chivo voceando mierdas. Esos fecales. Oh. Ok, tremendo smash. El Chivo no se ha repetado. Oh, pero aquí en... Liscor y Cells peleando y yo comentando la pelea de Connor y el Chivo. Ah, pero no, está roto con los, con los... Es que tiene que haber otra forma. Vamos a ver, gente. Han estado muy cerca los games. Cells ha venido... Ha venido fuerte, señor. Ha venido muy fuerte en este... Sí, sí. Pero en Winners fue 3-1, ¿no? Winners fue... 3-1 o 3-2 de parte de... Interito. Se lo dio enterito. Se lo cargó enterito Smash. Ey, pero yo me volteo y está Gliscor ahí arriba. ¿Qué pasó? Vamos a ver, back throw. Backer. Esta vez si intentamos el down, el down air. Hubiera sido muy bien porque hubiera agarrado el jump. Si hubiera intentado hacer algo. Ay. Tu mamí me hubiera dado el nero el back air. Tengo que ver para dónde fue que le dio el sets. Eso tirando el down para la selección. La de MacD. Wow. Tremendo agarre. Tiró rápido. No creo que quiso tirarlo para adelante. Yo creo que sí, con un DI Mixer, pero... No me pareció que le hizo un buen DI. Wow. Tremi... Wow. ¡Calla! What the fuck? Uy, pagó el precio, mani. No está tan roto con el bravo. No? Ni yo me lo esperaba, mani. No, nadie, mani. Si Martín no se lo esperaba, nadie se lo esperaba. No, no hay forma. Martín te emociona. Uuuuh. ¿Quién se va a llevar el counter-pick advantage? 27%. ¿Quién se va a llevar el advantage en el counter-pick 1? Vamos a ver. Ok. Up the roll pair de parte de Cells. Muy buen trade de Al Gleesco. Vamos a ver. Estamos en los championships. Wow, 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 wow. No estamos tan rotos. Fue una muy buena idea la de Cells. De bajar para... Porque Gleesco le estaba leyendo que iba a subir por arriba. Iba a subir. Iba a ir por arriba. Va a ser difícil subir por abajo. Si tú te fijas, se está jugando, mani. Se está jugando. Se está jugando. Se está jugando. Primera para Cells. Clifford. 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 Yo llevo rato tratando de no decir así. Porque a él no le gusta que le digan así. Un saludo a Simbala, allí en San Pedro. Sabemos que se está tirando este torneo. El gran final. El gran final. Dreamland. Y si no se está tirando, no se lo está tirando. Por favor, no decir que no se lo está tirando. Dios, qué cocasio. No se lo está tirando. No se lo está tirando. Se les está ahogando la mano muy bien, señor. Sí. Y en este mundo tiene mucho para donde correr. Está usando todo a su favor para ganar. Al Gleesco va a tener que emplear la real maña. Te digo que hacen Smash CI. Exacto. Oh, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es uno de los mundos. Parece curioso que Gleesco haya venido para acá. Cells y Fox. Tienen mucho room para tirar muchos tiros. Exacto. Ah, ¿en qué? OK, cayó la de Matt D. Pich sobrevive mucho en este mundo. Por eso me siento que Pich me gusta. Ese es como el wow. El wow. Ese es el wow. El Whirlpool, la lavadora, dice por aquí. Lico está caliente. ¿Él vio algo? ¿Cómo que dice Connor? ¿Él vio algo? Vio algo, sí. Alguien vio algo. Como dicen los muchachos allá en San Pedro. ¡Cayó en el gancho! Tremendo un tremendo dash attack. Dash attack nuevamente. Ahí le vamos a hacer el down air. Porque vimos que el fucking down smash no funciona solo. Pero... No, no, no. No, no. Eso no mata, eso no mata. No pueden decir que... Exacto. Suraco dijo que no iba a ver pues. Y se respira profundo. Tremendo interrupting air, señor. Oye, manín. Este juego está intenso. No, no está tan intenso. No. Va tan intenso si Celso quita esta vida, man. Que está por eso. No, no lo va a quitar. Celso es un jugador que depende mucho del momento. Tiene la fama de que se cansa, pero aquí vemos que está jugando. Te lo estoy diciendo. ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! Él haciendo lo posible para que no fuera otra vida. Una a una, señores, en el set 2. El Chivo causando estragos. El Chivo. Y al Gleesco tragando agua. Cabe mencionar que nadie lo llamó para que haga su aparición en la cámara. Aquí tenemos al Chivo en Between Rounds. ¡Dale, dale! Es el Second de Álvaro. Como decimos en Boxing. ¿En Boxing? ¡En Boxing! ¡Oh! ¿A dónde lo llevará Celso? 1-1. Counter-Pick Time. Yo estoy pensando que vamos a Pokémon Serium. Everybody, you know. No creo, no. A Gleesco le gusta mucho ese mapa. Vamos para... Yo soy Gestory, man. Celso no tuvo seconds, estaba peleando solo en esta batalla. En el cuadrilátero. Como los hombres. Como diría nuestro amigo Abraham. ¡Oh! Sigue tirando disparate. ¿Dónde está Juancho? Cero por... ok. Cero por ciento. Saludos a Juancho Normi. Que en este torneo se le dio 2-1. Y hizo de T.O. Se le dio 1. Hizo de... De... De una versión de T.O. Como al... 0.5. Pero estamos rotos, manín. Wow, se está jugando, gente. Uh, muy buen Down Smash. Celso buscando la nube. Pero la nube dijo, No, me voy. Dijo, no, no. Yo... En verdad, no. Mañana. Hoy no, mañana sí. Wow. Down Smash. Sí, sí, sí. Se está jugando, gente. Algiersport quiere terminar. No, pero ahí Celso se va a volver. Mmm. O quizá no. ¿Por qué dudas? Es una secuencia que... Mr. Connor, capítulo 1, versículo 12. No dudes de la pitch. ¿Cuándo va a salir ese libro? Oh, 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 oh. Yo estoy esperando ese libro. Con ese libro que tenemos que enseñar a los muchachos a leer. ¿Libro Nacho? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh! Back Air. Tenemos los techs. Jugamos en el templo. Se está calentando en el templo, gente. Ok, ahora sí funcionó el Down Smash. No creo que Celso se lo esperaba. Estaba haciendo DI para arriba. Vamos a ver. Y hablando de Down Smash. No, no. Oh, 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 oh. All right. Al Gleesco él vio algo, Manny. Él vio algo. Al Gleesco era la ley de dos manos más para ganar el torneo, igual que Celso. Pero, Manny, no sé cuál es la palabra que estoy buscando. Ninguna, porque es igual que Celso. Los dos tienen el mismo chance, están una a una, pero Celso tiene que quitar esta vida. Porque al Gleesco, wow, tremendo Smash DI. No los condiciones, era la palabra. UCF. Adivina qué, tenemos 107%, pero no es imposible. No. Vimos una mano donde Celso le quitó una vida a Gleesco con 16%. Exacto. Un Shine. Un Shine. Es todo lo que necesitamos. Buscamos para afuera. Les recordamos. Qué foto has roto. No. Brought to you by Surraco.net. Hablando de Shine. Pero Gliscor también. Doguna ganando al Gliscor. Aquí en el Set 2 Grand Finals. Ahora se vuelve realidad la predicción de Mr. Co. Pokémon. Es un muy buen mundo, en verdad. Tiene lugar para mandarse. El ceiling, más que otra cosa, parece que el santo tira a Fox después de esos waveshines. Exacto. Hablando del level. Le metemos. Es posible que nos vayamos a un Game 5. Es posible. La gente aquí quiere Game 5. Aunque nada más va una vida. Uno nunca sabe. Tú sabes cómo todos se están dando. Al Gliscor quiere terminarlo aquí, Manny. Se está viendo. Él quiere terminarlo aquí. Pero él no se puede desesperar. La gente hablando cosas, condicionando a la gente. Hablando de sus cosas íntimas y personales. Como el hambre. Eso no es tan íntimo y personal. No, yo lo voy a decir a Clara. Yo tengo hambre. Pero yo soy gordo. Yo siempre tengo hambre. Estamos rotos. Surraco con el baque. Un saludo para Emerson. Pero tenemos float. Pero adivina qué. La de Quenti. No. No funcionó. Al Gliscor buscando el kill. No quiere porcentaje. Muy buen intento. Estoy seguro que no era un Opsmash. Sí, yo creo que sí. Yo no sé. Yo creo que sí. Al Gliscor le gustó mucho el Opsmash. Vamos a ver, señores. Al Gliscor aquí en el Championship Round. En el último. En el 12, Manny. Ya tú sabes. Pero Cels dice que... En verdad. Yo mejor de lejos con tiritos. Porque él también quiere ganar. Él también tiene que pagar la casa. Esa es la jugada. Oh. Pero cayó en el agarra. Esa es la jugada, la verdad. Yo estoy ganando, pero estoy... Oh, wow. Pero los Shanks son reales, Manny. No son inventados. No son fotochocopiados, Manny. ¿Fotochocopiados? El nivel está aquí. El nivel. Vayamos el Opsmash. Cels está tratando de buscar mucho. Porcentaje, señores. Este es el mundo de él. Este es su counterpick. Como dirán los muchachos, en un hipotético quinto match, ¿dónde lo llevaría? ¿Dónde lo llevaría? ¿Ya ellos jugaron en Fountain, verdad? No en este set. ¿O fue ahí que se empezó? No. Empezaron en Dreamer. En Fountain. Segurito. No. No. No le dio bien el final. No, sabe. Pero esos son los mundos que le quedan. No. 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 de ese Fox, parece que va a main a Fox después de esta. Wow, el off más para jugando. Tú le ves mucha posibilidad de Eglis, pero en esta mano. Sí, sí, claro que sí, es un Gimp, después de que si le quita, tiene que quitar esta mano, esta vida, claro. Tremendo Downhill de parte de Sales, vamos a un quinto juego, aquí va a ganar el mejor, señor. Vamos a ver quién va a pagar la casa. Set 2, Game 5. Uno paga la casa, otro paga la comida. Pero después estamos en los cuartos lugares, que no llevamos ni un peso. Gracias. El nivel está aquí. Surraco, aquí comentando conmigo, con el gran Mr. Conor, como dice Martín, en Final Destination. Al Grispor dice que sí se puede en Final Destination. Sales Dissero Man. Y se comió, por fallar un Dach Attack, se comió 53%, y contando. Y contando. Y un chime. Y un agarre. Y un au pair. Oh, UCF. UCF. UCF es, mi amigo. Oh. Muy buena de parte del Grispor. Haciendo de ahí para adentro. Tenemos... Ok. Momento de Cien Graff. ¡No! No puede hacer Jump Cancel Graff, déjame darle el comando a Gliscor. Tiene que hacerlo normal. Sí. No puede hacer Jump Cancel Graff con Peach. Es innecesario, es una pérdida de mierda. Yo me volteo, miro a Connor. Y ya tenemos 69%. No, yo le veo la cara de sorprendido. No creo que fue la mejor opción de Alguisco volver a Final. No me parece, ¿no? Este es un momento de silencio para esa vida de Phil. Él tiene mucho suerte, está cansado, está haciendo de T.O. Aquella mano legendaria de Nintendo contra Hax. No, pero hay que jonear por otra gente. Si está jugando bien, no podemos disminuir lo que está haciendo Cell, está jugando bien. No, eso claro. Nos está dejando agarrar. El problema es que Cell se la ha roto. Y Phil también. Y Phil también. Y en Final no hay forma, papi. Es agarre lo que usted necesita. Si usted no hace eso, usted se ok. Y Cell se no se deja nada. Tan fácilmente en el... ¡TREMENDO! A veces que lleviste al Gleescor fallando eso. Se encuentran con esa mano tuya. Con la mía no, pero con la tuya sí. Es porque Cell se está haciendo shine. Por eso... Al Gleescor, es posible todavía el comeback. Piensa en Igor. Piensa en Igor contra Tono. Para que le haga el comeback. La diferencia es que Falco también está roto. Pitch no está tan roto. Es que está roto el Gleescor. Wow. Es que está roto el Gleescor. Ese Down Teal de parte de Cell tiene un timing terrible, señor. Al Gleescor metiendo como el mejor. La suerte es que Fox tiene más rango en ese Down Teal que Falco. Y ese... Ese Shield de Pitch parecía una bolita. Down Teal nuevamente. ¿Podría ser el last tap de Al Gleescor? Yo nunca he visto a Cell ganar en un torneo. Wow. There's always time for our first time. There's always time for our first time. Ah, Cell se le llamó a Cell, es como Pedro. Nunca había ganado un torneo en primer lugar. Digo, hace mucho que no lo ganaba. Pero es el momento de meter nivel. Gleescor dice no. Y se hace posible. Cell tiene una vida para trabajar. Yo soy Cell, yo trato de hacer el por ciento en esta vida. La última vida de un top player es la última vez. La última vida, man. Eso sí. Oh, oh. Oh, tremendo. Woo! No, chinga. Claro. Así mismo pero sin jump cancel. Oh, my God. Pero el Gleescor está caliente. Woo! Woo! No puedo hacer Cell. Oh. Hermano, Dasha está aquí en él. No, no, tranquilo. He's good. He got it. Lo que pasa es que el DI de Cell fue tremendo. Tú estás diciendo que por algo está ahí, yo no. Exactamente. Jeje. Que es la verdad, hermano. En realidad. Tremendo. Wow. Última vida. Wow. Se torna increíblemente interesante. Vemos al público que dice empató este asunto. Wow. Touch attack. Oh, yes, man. Falló, falló. Pero no importa, señores. Estamos aquí. Final Destination. momento. No. WOOOOO! Wow. Se ha ganado el torneo. Se ha ganado el torneo. Se ha ganado el torneo. Un saludo a todos el grupo de T.O. los sponsors, no sea nadie no sé un abrazo, ellos son amigos hacen mucho y se sabe que eso fue para pagar la casa y van a pagar la casa como quieras me están invitando a un smirno terrible